hola qué tal chicos este nada más con la atenta invitación que les siempre les he comentado al final de los vídeos o al inicio de los vídeos les hago una acordé la invitación a que se suscriban a mi canal oa mi cuenta oficial de youtube si ya que aquí podrás encontrar la información que tú andas buscando relacionada con las becas y de igual manera cualquier intervención que pueda tener en las conferencias mañaneras te recuerdo que ya estamos acudiendo igual también mente a poder hacerle externar las dudas que tú me comentas en tus comentarios o que me dejas en las en todos los vídeos no entonces vean este ahorita estamos en este vídeo pero también lo que les quiero enseñar es de que en cada vídeo que siempre les comparto este del lado derecho en esta flechita que les activé y ahorita se sale la descripción de lo que contiene el vídeo y obviamente pues aquí puedes encontrar también lo que viene relacionado con el tema por ejemplo aquí página web oficial para revisar director nacional de becas página oficial coordinación nacional de becas del bienestar benito juárez viene la página y vienen mis redes oficiales tanto de facebook como de twitter si donde tú puedes entrar o clic earle en ese en esos espacios o en esos links para que te dirijan directamente a mis cuentas oficiales sale entonces por aquí vamos a dejar esta invitación y no sin antes recordarte te vuelvo a repetir a que te suscribas y actives las notificaciones para que te pueda llegar a tiempo la información que les comparto sale recuerda yo soy tu amigo victor blogs y nos vemos chao chao bye bye victor blogs hola qué tal chicos bienvenidos a otro nuevo vídeo más antes que nada pues les mando un cordial saludo a todos todos los que el día el día de hoy descansaron y que obviamente me están viendo en este nuevo vídeo informativo y obviamente pues este les mando también un gran saludo a todas esas personas que festejaron con su familia el grito de independencia que el día de ayer el señor presidente otorgó en palacio nacional la verdad estuvo muy padre la verdad yo sí lo vi y la verdad sí me este como vio mucho el ver expresarse por primera vez en balcón de palacio nacional al señor presidente pero bueno vamos a entrar en tema porque si no se me van a aburrir van a decir que estoy hablando ahorita del presidente y como ustedes ven en la parte trasera pues estamos exponiendo o vamos a exponer el tema relacionado con los depósitos que el día martes pasado como ustedes saben se relacionó en la conferencia mañanera de ese día el 10 en específico día el 10 de septiembre se se tocó este tema de los adultos mayores y los depósitos que se están otorgando para esta pensión y en específico pues es como ustedes saben intervino también la jefa de gobierno para exponer este tipo de dudas que se tenían y que obviamente explicó que desde el día 13 de septiembre hasta el 17 de septiembre se les iba a empezar a depositar a todos los adultos mayores que se encuentran radicando en la ciudad de méxico aclaro porque si no luego se me confunden o luego me dicen que es lo que está sucediendo con el apoyo en su estado solamente especificó obviamente que se les iba a empezar a depositar desde el día 13 de septiembre hasta el 17 de septiembre y obviamente también explicó que en dado caso que ustedes no reciban este apoyo en las fechas marcadas que les acabo de mencionar ustedes pueden acudir personalmente o se pueden dirigir personalmente a su alcaldía y en su alcaldía pueden acudir a los centros o al DIF o a los mismos centros de el INAPAM para que les puedan aclarar este tipo de dudas además de que también ya existen centros integradores en las alcaldías o en algunas de las alcaldías y es ahí también donde donde ustedes también pueden ir a pedir información relacionado con lo que mencionó el día 10 la jefa de gobierno entonces por eso quise realizar este video porque muchos me han estado preguntando o mucha gente que a lo mejor pudo ver la mañanera y que si ustedes no la han visto los invito a que vayan a revisar en su canal del presidente de youtube o de facebook esa conferencia mañanera del día 10 para que se puedan enterar lo que dijo la jefa de gobierno y que obviamente expuso estas fechas para los depósitos en las tarjetas de los adultos mayores y entonces por eso quise realizar este video porque me estaban llegando algunos mensajes relacionados con este tema y al parecer creo que no les quedó un poquito claro lo que les había comentado ese día la jefa de gobierno entonces para reafirmar nuevamente este tema les vuelvo a repetir desde a partir del día 13 hasta el 17 de septiembre se van a empezar a realizar depósitos en las tarjetas del bienestar para personas adultas mayores aclaro es no es para discapacidad si entonces para que ustedes estén al pendiente y les vuelvo a repetir les vuelvo a repetir esto también para que ustedes también asistan en dado caso de que no se les otorgue o no se les deposite pasando la fecha del día 17 ustedes pueden acudir a la alcaldía obviamente a su alcaldía y pueden pedir información relacionado con este tema para que les puedan dar una orientación mejor y obviamente se les pueda o les puedan este solucionar este tipo de dudas relacionados con los depósitos sale chicos entonces por aquí vamos a dejar esta nueva información y no sin antes recordarles que ahorita voy a estar muy al pendiente de lo que yo también fui a exponer el día 10 en la conferencia mañanera a todas las personas que me hicieron llegar sus casos relacionados con la pensión de discapacidad y que obviamente yo les estaría informando también cómo es el avance ahorita de esos 17 casos que yo expuse con el señor presidente y obviamente con la secretaria del bienestar y la subsecretaria ariana montiel quien es la encargada o quien va a ser la encargada de solucionar estos 17 casos de discapacidad sale entonces también estén muy al pendiente esta semana porque voy a también acudir a el módulo de atención ciudadana para confirmar lo que también le hice llegar al señor presidente relacionado con los teléfonos y con la atención que se otorga en ese módulo de atención sí porque quiero saber si también ya se modificó un poquito la idea o también quiero saber de que si ya están contestando perdón las este nueve extensiones que se otorgan cuando ustedes acuden o que les otorgan un papel o un papelito como el que yo les le mostré ese día al presidente sí donde vienen esas nuevas nueve perdón nueve extensiones para la atención telefónica y ciudadana de las de las personas que tienen estas tarjetas sí entonces esténse muy al pendiente esta semana porque vamos a acudir les voy a repetir y vamos a confirmar esa información sale entonces recuerden suscribirse regálenme sus like chicos el día de hoy estamos en mi sala obviamente cambiamos un poquito también el panorama porque ya saben que siempre estoy grabando en mi cuarto sí y el día de hoy cambiamos el panorama o el la imagen trasera que siempre tengo detrás de mí no entonces recuerden suscribirse y pues no sé no antes este decirles y mencionarles que también se suscriban a o le den me gusta más bien porque es allí de él esa esa sería la palabra correcta le den me gusta a mi facebook y obviamente aquí también suscribanse al canal de víctor blog sale entonces recuerden estamos al pendiente y nos vemos hasta la próxima recuerden yo soy su amigo víctor blogs y nos vemos hasta la siguiente ocasión chau chau bye bye víctor blogs